Hola, hola, bienvenidos a ¿Qué Mariana con Cala? Bueno, sí, claro que sí. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenidos a usted, señora, señor. ¿Cómo le va? Esto es ¿Qué Mariana con Cala? Y en este día de viernes, tu cuerpo lo sabe, aunque es viernes 13, ¿eh? Pero quedate tranquilo que hoy vas a tener un show, un show televisivo, gastronómico, periodístico. La vas a pasar, pero espectacularmente bien, hasta las 12 del mediodía. Hoy, por ser viernes, hacemos un show, un show de sándwich. Aquí, señora, señor, variedad de sándwich. Ahí tenemos uno de entraña, mira. Todo, todo en el marco de pan casero, pero de chipa, sí, pan caserito de chipa. Ahí lo tenés. Pan casero, qué rico. Uno de entraña, sí, por otro lado tenemos uno de pulled pork, es decir, una bondiolita, preciada y deshilachada, y todo adentro de ese pan espectacular que se hace con fécula de mandioca, que lo vas a aprender a hacer aquí, en vivo y en directo, siendo las 10 de la mañana. Te digo que aparte, tenemos un sándwich de pollo crispy, todo crocantito, un recontra sabroso pollito, procesado con un montón de vegetales adentro, con panceta. Y el show de sándwich y pan chipa, me voy para la mesa. En el día de hoy tenemos al señor, vamos todos los viernes, Hernán Castillo. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué dice, mijo? Daniel Gómez Rinaldi. Hola, carita, ¿cómo estás? Y Maya Chacra, pero qué belleza, ¿cómo estás? Estamos combinados. ¿Combinados con qué? Después te pote un suéter. Me hace acordar algo, ese color lo vi en algún lado. Los chicos me cagaban todos con Barney. ¿Pero qué, por el color o por la edad? No, me acuerdo. Dinosaurio. Qué bárbaro. Bueno, vamos con los títulos del día de hoy. ¿Quién empieza? El señor Hernán Castillo. Títulos, títulos. La cocina. ¿La cocina? La cocina de la selección, te dije, te la iba a traer la traje. Es verdad. La tenés que distribuir vos ahora. Detalles de la cocina. Tenemos imágenes. Tenemos imágenes de donde la selección va a vivir en Catar. Cómo tienen que rearmar la cocina. Y en realidad te está mirando el cocinador de la selección argentina, Diego. Diego. Y está esperando que vos digas, esto va acá, esto va acá, esto va acá. O sea, ellos van a una universidad. Sí. Y en el predio de esa universidad, que nos contaste el viernes pasado, que es enorme, ahí lo van a tener que remodelar al gusto de Diego. Pero la van a hacer al gusto de Diego y tuyo. Oh, la, la, Dios mío. Así que... Para darle de comer por día a... A 130, 140 personas. Uy, flor de cocina, ¿eh? Hay que tener buen material. Tiene que estar bien instalada. Porque hay que jugar a los atletas. Claro que sí, claro que sí. El señor Hernán Castillo hoy nos viene con todas esas... ¡Cinero, cocinaro! Sí, noticias y detalles de la cocina de la selección. Y Maya Chakra nos va a hacer pasear por el mundo con esas pequeñas, grandes noticias. Sí, por todo el mundo. Tengo historias espectaculares. Así de movida para arrancarte, quiero decir que la gente está re loca. Absolutamente. Una señora en un museo. El título lo vamos a hacer así. Una jubilada robó una obra del museo Picasso y la chicó para lucirla. No. La agarró, estaba en una obra, en una chaqueta colgada. La agarró, se la llevó, la chicó está detenida. Obvio. No, no, arruiné una obra de arte. Una obra, de las que no hay muchas, de Picasso, nada más y nada menos. Menos. Así que en un ratito te voy a mostrar cuál es la prenda, cómo la chicó... Pensé que hablabas de vos. No, 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 yo no robo, Daniel. No, por jubilada. ¡Oh, guay! Hoy es viernes, si pasa en los piscines y los piscines. Bueno, por otro lado, hoy me va a gustar a vos el Chodipán dentro de los mejores sándwiches del mundo. ¿Ah, sí? Del Chodipán votado, elegido, y dentro del podio ganador, vamos a decirlo así, de los únicos elegidos en el mundo de una lista, estamos ahí adentro. Mirá vos. Y después te voy a contar una historia también insólita. Vos sabés que los containers en algunos países del mundo, no sé si se hace acá, de este loco, se venden cuando no se reclaman y demás, se venden o se rematan. Y se convierten en otras cosas, en habitáculos, en viviendas. En catálicos, en un estadio. Claro, en un estadio. No, pero lo que quiero decir, compran el container. Compran el container con lo que tienes sin saber. Ah, sí, 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 sí. Disculpenme, que no me interpretaba. ¿Cómo te llevas el container con todo lo que tiene adentro? Bauleras también le llaman. Hay un programa que trata de esto justamente. Sí, sí, sí. Creo lo único que hacen es que abren la puerta. Te lo ves. Podés ver. No podés tocar ni nada. No podés meterte. O sea, podés mirar, si tiene una lona, no podés tocarla y solo ves como el comienzo. Capaz atrás tiene una Ferrari en el mismo momento. Cajitas, claro. ¿Entendés? O algo de la dinastía china. Como vimos de eso. O te clavas y tiene frasquitos así que no te sepan. Los de Rinaldi no sepan. Exacto, los azulejos de Rinaldi que no sepan. No, me hago mis azulejos y no los toques, por favor. Entonces, esta persona pagó 500 dólares. En un rato te cuento la historia de con qué se encontró el container. ¿Qué se habrá encontrado? Esas pequeñas, grandes noticias de Maya Chacra. Y sí, no, no me voy porque quiero presentar. Por favor. ¿Por qué, Mariu, me hace chif? El señor Daniel Gómez Rinaldi tiene que entenderlo. No, 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 no. Así es, querida. Sartelazo, venta de sartelazo para el día de hoy. Hoy, queridos ustedes, televidentes en sus casas, no se pueden... Ay, estoy de... Hola, niños, qué divertido. Mira de quién te burlaste, Barney. No se deje, se ríen en mi cara. Déjenlo hablar, pobrecito, a Barney. Bueno, me puedo escuchar a Barney, que le mandamos un beso a Barney. A Barney, a toda su familia. Un beso con la voz, Barney. Un beso. Chicos, les quiero contar a todos los televidentes y a los colegas. Silencio. A los colegas. Se calienta. No, información exclusiva. La China Suárez, desde hace días, ¿con quién se la relaciona? ¿Con quién? Mi amor, foto, video, cuando hay foto y video. Y cuando hay foto y video, hay de todo. Detalles únicos hoy, acá, en que mañana vas a escuchar. La China Suárez, ¿con quién estuvo anoche? ¿Con quién pasó la noche? Mi amor, el español ya pasó, querida. Ya pasó. Ya pasó, entonces voy a contar todos los detalles. ¿Vos? ¿Ya cambió? Ya cambió la China Suárez, para la alegría de muchos hombres. Sí, claro. Y también de todo el mundo. Chicos, eso es un tema, otro tema. Otro. Si yo te hago así, silencio, vos estás explicando la cocina y yo te hago así, mirá. Silencio total. Silencio. Más Barney que no. Habla Maya, por divino él, que habla tan así, tan... Y molesta, molesta bastante. Lo que voy a hacer después. Bueno. En el cine. Mi amor, eso acá en el programa, que nosotros nos matamos de la risa, vos me cagás a pedo, ¿pasa algo? Ricardo Darín en teatro. Imagínate lo que pasó anoche. Pero no solamente paquetes de papas fritas. No puedo ver ni colores. Y gente hablando durante la función en España. Qué ordinaria. Sobre todo, chicos, hablando de Darín, se va a producir un reestreno en la Argentina. Un reestreno contraesperado. Y también es gratuito. Así que todo esto y mucho más, Calita, querido, ¿cuándo? En los sartenazos de hoy viernes. Festival de sartenazos, chicos, para hoy. Con Daniel Gómez Rinaldi. Con el permiso de la mesa, me voy para allá, para la otra mesa. Porque hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y hacemos un show de sándwiches aquí. Que claro que sí, de todo tipo de color y forma. Ahí lo tenés, mirá. Ese sándwichito, ese es de entraña. Arriba de la entraña, que se hace a la plancha, te cuento que hay desmenuzada y ralladita, una proboleta, un poquito de ajo, perejil, tomatito, lechuga. Y va entre dos panes. Dice Barbie, mirá, dice Barbie. De chipa. Deliciosísimo, tierno, de ternesa absoluta. Aparte tenemos uno, mirá, 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 mirá. Ese que verge ahí a la izquierda, ese es el de Pullet Pork. Viene a ser una bondiolita de cerdo breciada, cocción prolongada, fuego suave. Y una vez que está hecha, se desmenuza. De ahí viene el nombre, el Pullet. El Pullet quiere decir que vas tirando como jirones y vas sacando esos... ¡Ay, qué rico! Y aparte tenés un pollito crispy, un pollo crispy. Sí, el pollo que es medio paparulo. Le levantamos el valor, ¿eh? Le ponemos adentro verduras, panceta, va apanado, ahí con Juan Carlos Panco. Y copitos. Y esto va frito y después terminado en el horno. ¡Ay, por Dios! ¡Qué manjar! ¿Querés hacerte un sándwich? Madre Selva, qué bueno, qué lindo. Bueno, comenzamos a trabajar en el día de hoy, don Iamario. Eh, ah, no, volvió la Feria del Libro, sí, ¡ole! La Feria del Libro... ¡Dejá, por el publicitario! La Feria estalla de público todos los días. Vos no podés perdértela, no pierdas tiempo. Y compra online tus entradas en www.elguiondelmedio.com Libro, pítero nueve de la mañana. Mirá, 16 grado, está bonito, pinta lindo. En un ratito, Barbie, nos viene con el pronóstico del tiempo que siempre la pega, la pega, la pega. Este, ¿sentís que tu pelo necesita reparación? Farmacolor Repair te presenta el tratamiento más completo de shampoo, bálsamo, reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperarlo todos los días. Formulado especialmente con oro 24 quilates. ¡Qué cara! Vos que sos una profesional de la gola, ¿eh? De la garganta. Te duele la garganta, la tenés inflamada. No podés ni tragar. Eso te pone molesta y no te deja dormir. Espectosan, el especialista en tos y garganta, te preciosa. ¡Show de sándwiches! ¡Qué tía! ¡Oye! Eso no es un show, es una fiesta. Es una fiesta y mucho más. El pan lo vamos a hacer aquí. Es pan de chipa, sí. El que se hace con fécula de mandioca, con queso, realmente artesanal y delicioso. Sobre todo esponjoso. Adentro le podés poner lo que quieras para hacer un sándwich, pero en este caso va una entraña con proboleta a la provenzal. ¡Guau, guau, guau! Aparte, si querés una bondiolita de cerdo, un pull pork, también lo tenés. O si no, te haces, mirá, ahí está. Más o menos una hora y media de cocción de la bondiolita para que quede a punto de ser desmechada. Ese es el concepto del pull pork. Hacete el canchero de decir pull pork. Es una bondiola breciada, una bondiola al horno, larga cocción, desmechadita, deliciosa. Y aparte tenés pollo crispy, pollo crocante. Agarramos un pollo, lo procesamos, le ponemos panceta, un montón de vegetales para levantarle un poco el gusto, porque el pollo es medio así nomás. Y después viene una panada, una fritura y un horno y entre dos panes también. Señor director, la verdad, me tengo que ir a limpiar la comisura de los labios. Te esperamos a la vuelta, el pequeño corte comercial y estamos volviendo. ¿A dónde? Acá, en el 9, dale. No te vayas que ya volvemos. Dale, dame la papa frita. ¿Seguimos en qué mañana con cana? Ella es Susana. ¿Qué está haciendo Susana en la cocina? Está cocinando, ¿no? ¿Qué está cocinando Susana, Mario? Claro, está empezando. Mario, ¿qué está cocinando? Ya que la vida es que sonríe en la sección. Canelones de espinaca, Susanita. Te mando un beso grande. Te felicito. Qué rico que se ve. Él es Dean de Santiago del Estero. Se está haciendo un pollo con papas a la plancheta. Flor de plancheta, viejo. Sí, arriba. Mirá vos, ¿eh? Qué lindo para todo el barrio. Un beso muy grande, Santiago del Estero. Y este señor lo conozco. Es del canal, ¿sí? Pato. Pato hace mostachones a los cuatro quesos. Sí, señor. Usted ya sabe que manda su foto cocinando al Facebook. Hola. Hola, patito. Traeros mostachones, viejo, por favor. Bueno, son las 10 y 25 y como te habíamos contado, hoy es viernes, día de show. Y el show de hoy son sándwiches. Sí, sándwiches de entraña, sándwiches de bondiola de cerdo, sándwiches de pollo con pan casero. De chipa. Sí, de chipa. Me encanta. Es fantástico, es rico, es delicioso. Ahí tenés algunos, ¿eh? Algunos de los protagonistas del día de hoy. Ese es el de Pulled Pork, el de bondiolita bereseada, que queda manjarosa, tierna y deshilachada. Y ahí los tenés. Sí, ese es el pollo crispy. Es un pollo bien crocante. Dos cocciones, frito y al horno. Y también con un pancito. ¡Ay, qué delicioso! Por favor, y la entraña, la entraña de mi vida. Con una proboleta rallada, Barbie. Ajito y perejil. Tomatito. Todo eso en un ratito nada más. Ahora seguimos, doña Mario. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstrual, musculares o articulares. No dolerte. Actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. Voy así, y se sentí sin fuerza y sin ganas. Dios, man. Especialmente formulado con... Doña Barbie, la saludé en el día de hoy formalmente. ¿Cómo anda en mi vida? Formalmente no, nos saludamos fuera de cámara. Así nomás, sí. Pero bueno, yo quiero verla un poco y preguntarle con cuál de esos sándwiches del día de hoy se quedaría. Con el orden que van poniendo así. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Con la papa, la tabla, el plato, todo, todo. ¿Usted debe comer chipa? Me encanta. Bueno, en el día de hoy hacemos la receta, pero le damos un tamaño de... para emparedado. Pero lo podemos adaptar a ser chiquito. Para sándwiches. O sea que el sándwich es de chipa. Sí. Y adentro usted le pone cualquier cosa. Puede ser la entrañita, puede ser el pullet pork, o sea, la bondiolita de cerdo breciada, o el pollito. Qué rico, ¿eh? Como bien dijiste, en ese orden. Claro, así. Escuchá, Gala, te decía, con ese pan después lo podemos adaptar y hacer el chipa común, los más chiquitos, ¿o no? Absolutamente, el chiquitito. Sí, el que te comes dos docenas sin darte cuenta. Mínimo, sí. Y después, ¿sabes qué? Vientre plano. Señor, yo soy muy plástico. Vientre plano saciante, sí. Vientre plano saciante, doble acción, bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito, ayudando. Tirás tu cuerpo para atrás, cuando usás lavandina para no salpicarte, ya no más. Ayudín anti-splash, es la evolución de la lavandina, porque no salpica. Probá Ayudín anti-splash, animate. Ay, me voy yendo, me voy yendo, no, no, me voy. Venga, llovió con lo del pasito. ¿Sabe usted, señor director, lo presenta formalmente al señor Hernán Castillo? Yo me voy para allá, dele. Ahí estamos, sí, señor Hernán Castillo, de Catar para el mundo. De Catar para el mundo. El tema del día de hoy, o sea, como que nos compete o me compete directamente. Yo lo pensé exclusivamente para vos. Pero muchas gracias, Hernán. Ah, por la cocina. La cocina tiene algo que ver con tu historia, creo, ¿no? Un poquito, un poquito. Entonces, es difícil verlo, porque la cocina ya la estaban desarmando en el momento que llegamos nosotros con la selección. Ya había habido algunas indicaciones diciéndole, mirá que tenemos que cambiar todo, ¿eh? Porque... Esto en Catar. Esto en Catar. Cuando fuimos a Catar y estuvimos con la selección argentina, algunos de los miembros de la selección, el cocinero entre ellos, Diego, que sigue mirando, te aviso. ¿Está mirando Diego? ¿Dónde está ahora? Nos dijo, bueno, pasemos. Y empezó a ver y empezó a decir, esto no, no, esto no, no, esto sí, esto hay que correrlo por otro lado. ¿Por qué? Por costumbres diferentes, básicamente. Sí, claro, seguramente, por protocolos distintos. ¿Ves eso? ¿Dónde está Diego? Este es el habitáculo de la cocina de la Universidad de Catar. Exactamente. Que ya fue diseñada para otra cosa. Exactamente, y por allá anda Diego. Diego lo filmó él con su celular, además de que lo iba filmando lo que íbamos filmando nosotros y que la selección tiene permanentemente una persona que está filmando cada uno de los movimientos. Diego iba con su celular viendo todo para ir después modificando. Él no lo va a ver hasta noviembre cuando vuelva con la delegación. ¿Dejó las instrucciones? Deja y va viendo y le va mandando fotos y le va mandando... Es genial porque de verdad yo creo que son cosas que uno cree que nadie se mete o que sea, va en la cocina, la cocina y quedó así. No, yo fui testigo como diciendo, el horno ahí no va, me queda lejísimo para aquello, no hago a tiempo, piensen en... ¿Pero cuántas personas tiene que ver? 140 personas. Claro, tiene que estar todo... Desayuno. Todo funcional. Desayuno, un media mañana de snacks, de cosita, claro. Un almuerzo tipo uno, una y media por lo general, una merienda y una comida después a la noche. Y con dietas especiales, no es mondongo para todo. Y con vos esto, vos aquello. ¿Tiene que estar en un restaurante cada uno tiene su plato? No, tipo nutrición. Debe haber una riqueza y después el pedido de cada uno. Uno tiene su rutina. Claro, a ver, hay unos 60, 70 que no tienen que ver con el juego en sí. Administrativos, utileros, dirigentes y demás. El sistema asagista. El menú general. Sí, pero el profe, los jugadores, el cuerpo técnico, los sparring que van 12, 13 jugadores para hacer de sparring, que son más jóvenes. ¿Qué son los sparring? Son los chicos que tienen 18 o 20 años, los llevan a Qatar, los llevan al Mundial, a que cuando tienen que jugar contra Arabia Saudita, hagan los movimientos más parecidos a Arabia Saudita. Ah, los dobles serían para mí. Sí, exactamente. Los dobles para mí. Hacen eso. Cinco defensores, cuatro volantes y un delantero. Eso no le piden a Dybala que haga esa función. Claro. Le dicen a los chicos más jóvenes, separan cinco defensores, cuatro volantes y un delantero. Mirá un mundo desconocido. Por ejemplo. A todos esos hay que darle una comida con una nutrición especial y algunos tienen además ciertas particularidades. Por eso, todo y cada uno de los detalles que a este alto rendimiento, los pobres valen millones de dólares, se juegan millones de dólares en el Mundial. Bueno, por eso no se libra nada al azar. Está diseñada, en este caso, la cocina además. Por ejemplo, en el periodo de la selección, ya es de la selección argentina, está en un lugar estratégico para que esté al lado del comedor, al lado de las habitaciones. Mirá. Son pavadas, parece. Le agarran tos para la noche y te va a salir la idea de la tecla. Tienen lugares ya para que nada quede librado al azar. En este caso es distinto porque ya es una universidad, necesitaba un lugar así la selección porque va, repito, mucha gente y además después las familias también se suman. Y si van las familias a la tarde a pasar un rato, también se les da algo de comer, no hay que lo llevan con agua. Van los hijos, van las mujeres, los padres. ¿Te puedo interrumpir? Todo ese tiempo, pero por favor. Dicen, la cocina de la selección argentina, en Catar, va a la selección de Italia. ¿Qué tiene? ¿Otra cocina? ¿Otro ámbito? La selección argentina está en un lugar exclusivo para la selección argentina. ¿Pero así todos los países? No, eso lo tienen nada más que siete selecciones. ¿Siete? De las 32 selecciones, el resto van a hoteles. Solamente siete tienen lugar. ¿Por qué tiene Argentina? Porque Argentina fue, con la AFA, rápido. Y con la entrada dijo, nosotros agarramos un lugar rápido, ¿por qué? Para nosotros. ¿Qué pensaron? Para eso somos campeones. Sobre todo en Messi pensaron. Imagínate Messi, 30 y pico de días en un hotel cinco estrellas. No es imposible vivir. No puede vivir, no puede salir de la habitación. En este lugar, la estructura es un edificio que tiene cuatro plantas, cuatro edificios. En realidad es un complejo de cuatro edificios, así se dice. Un jardín muy grande, una cancha de pádel, una pireta de natación, tres canchas de fútbol, el vestuario. Todo cerrado, son casi cuatro manzanas en la cual no puede entrar nadie. Si Messi se quiere ir a caminar alrededor de las cuatro manzanas, está solo. No quiere ver a nadie, se va. En un hotel cinco estrellas no puede salir de la habitación. Hay una historia, no sé, supongo que habrá sido el 86, dicen, cuéntale, vos sabrás mejor que yo que... El penal que me va a tirar, ya les estoy avisando. No, no, no. Penal. No, no seas mala, ¿eh? No, personajes como Maradona, muy conocidos mundialmente, que los iban a jorobar a la noche a los hoteles. Lo contrario, para que no descanse. Pasa hoy en día. Entonces hacía el ruido para que no descanse. Sigue pasando. Acá esto no pasaría. Pasó hace poco en Brasil, ¿no? Totalmente. Cada vez que un equipo... Pero acá no pasaría. No, a ver, ¿qué hizo la selección argentina también en la Copa América de Brasil? Ah, ¿pasó? Venía acá, dormía en el periodo de la AFA y el día del partido volaba a Brasil. ¿Para qué? Para evitarse esa situación. La torcida, la torcida, o sea, las barras se quedaban en la puerta del hotel toda la noche milongueando. ¡Bum, bum! Para que no duerman. Para que no duerman. Acá no va a pasar nada. Se vuelve loco. El descanso está garantizado, está en un lugar hiper exclusivo, rodeado de policías, nadie se puede... A lo sumo podrán mandar un dron, que lo mandás una vez, dos veces y te lo bajan también. Lo bajarán de alguna manera, seguro. Seguro. Y lo bajan. No te hagan ningún problema. Ahora, ahí vi mucho así, tipo un diseño hotelero. Sí. Con sartenes volcables, con marmitas. No vi demasiadas planchas ni hornallas y mucho menos parrilla. Bueno. Estará pensado, Diego, eso. Sí, Diego. Diego, parrilla va a estar afuera. Claro. No hay parrilla, la van a hacer especialmente. Bien, bien ahí. Especialmente van a dar una parrilla para hacer asado varias veces y demás. Pero todo lo que vos dijiste son cosas que vio Diego y que decía, esto tengo que modificar todo. Y se volvía loco. Esto no me alcanza. Por lo que vi es una instalación para hacer desayunos. Y ya está ahí nomás. Ay, qué exigente que sos. Tiene que modificar mucho. Qué exigente que sos. No, pero después imagínate, ¿cómo le das de comer a 140 personas? ¿Cuántos son Diego y su equipo? ¿Cuántos son Diego? Diego y su equipo son otros tres más. Otros tres más. Pero es demasiado, ¿eh? Por eso. No, tiene que... Ahí. No para de trabajar, Diego. El pan, la galletita, todo tiene que hacer. Todo, todo, todo. Todo casero, todo lo suscribe Diego. De hecho, se llevan mucha comida desde acá. Los cafetes se lo llevan. Argentina se va a un avión especial, un avión propio. O sea, son mucho. Leche. Llega y se lleva agua, toneladas de carne, hierba, toneladas de carne, hablo, ¿eh? Se llevan todos de acá. Me imagino que sí. No, no, no se deja, no se compra mucho allá, ni allá ni en ningún lugar, no es porque sea Catá. A Rusia se llevaron lo mismo. Cantidad de cosas que se llevan desde acá. ¿Cómo es el alcohol? El tema del alcohol, ¿pueden tomar o no? El alcohol se puede tomar. Una coquita de vino a la noche, digo, no sé, ve como muchos mitos. Si en estos lugares cerrados tuyos vos podés hacer lo que quieras y conseguís. Yo creo que Argentina puede conseguir si quiere. Yo creo que les contaba en el hotel que estábamos nosotros, si se vendía esto, esta copa así, llena de cerveza, 3.000 pesos. Ah, bueno. Pero para los jugadores no es un gato, digo, el tema de tomar alcohol durante el periodo del mundial, ¿pueden tomar una copa de vino o no? Ah, ¿los jugadores? Sí, pueden tomar. No, no se desconocen. Si quieren, sí, sí, si quieren. No día de partido, pero una noche libre pueden hacerlo. Sí, sí tomaran. No tengo ni idea. Eh, un vino, una cerveza, sí. No le hace mal a nadie. Sí, cuando festejan siempre toman una cerveza. Cuando van, algunos brindis. Pero si hablabas del alcohol en general, en pocos lugares se puede tomar y donde se puede tomar está bastante caro. Claro, porque encima los países árabes tampoco están abiertos. Exactamente. Es espectacular, me quedé con ganas de ir a darle una... Una mano. Una mano a Diego. A Diego, a Diego. Son tres solos. Tres solos, no lo conozco, pero la verdad me saco el sombrero. Y todos los días, no es un día. Todos los días. Y cuando hacen asado, de verdad es muy gracioso porque las parrillas son de metros y metros porque son ciento y diez. ¿Vos les cocinará los ciento cuarenta a la vez? No, debe ser por tandas. No, la hora del almuerzo es a la una, hay multa al que llega tarde. Multa al que llega tarde. No, no, es un lío. Muy bien, señoras y señores, esas son las previas del mundial del señor Hernán Castillo. Bueno, Hernán, todos los viernes van a estar acá, aquí con nosotros, ¿en qué mañana? Con estas cuestiones que ya me dejaron la cabeza haciendo... ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo van a hacer? Porque aparte de todo, las exigencias de cada uno, las exigencias de gusto, de placer y las necesarias nutricionales para el rinde físico. A las cinco y media de la mañana, Diego pone el despertador y arranca. A las ocho cuando empiezan a caer, esté todo listo. Qué trabajo, Diego, espectacular. Gracias, Hernán. Por favor. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña Laura Pausini. Usted ya sabe que hoy, aparte de Daniel con los artenazos y Maya, con las pequeñas grandes noticias, es el show de los sándwiches de todo tipo, color y forma. Los va a ver acá, solamente aquí, en ¿Qué mañana? Ay, qué rico, con imágenes exclusivas de los sándwiches, nos vamos a un corte. Señor director, cuando te lo crees pertinente. Vamos a un corte y seguimos en ¿Qué mañana con cala? Seguimos en ¿Qué mañana con cala? 10.52 minutos, 16.6 la temperatura actual, sol, pero por ahí se ve alguna nube en la imagen esa, pero lindo el día de hoy, 18 la máxima, 12 la mínima, 76 el porcentaje de humedad. Hoy a la mañana estuvo fresco igual, pero miren cómo sigue, sol, 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 para jugar el bingo de soles, divino. Sábado, 19 la máxima, 12 la mínima, baja la temperatura un poquito el domingo, pero se mantiene soleado, 15 la máxima, 8 la mínima, agarrate a la mañana del domingo y del lunes que también va a ser 8 la mínima y 18, sube un poquito la máxima para el lunes, pero prepárense que la semana que viene sumamos otra frazada. Muy bien, se viene lindo, ahí está medio oscureli, pero no está tan oscureli, la verdad que está lindo, está soleado, está muy bonito y la va a pasar bien, si usted se lo propone la va a pasar bien, va a pasar un muy lindo fin de semana y si se arma los sanguchitos que le proponemos en el día de hoy, cómo, mirá esa entraña de mi alma, qué linda, una entraña hecha a la plancha, jugosita, sácala por favor, porque si no se transforma en una suela de zapatos. Arriba viene con proboleta ralladita, con algo así de ajo, ha pedido el señor Pomponio, y perejil, y tomate y lechuga, todo en el contexto de un pan de chipa que te vamos a enseñar a hacer. Si lo sabés, lo podés reforzar, porque siempre, siempre uno tiene que estar abierto a aprender las cosas, aprender cosas nuevas, ¿verdad, Mario? Mario, aparte tenemos el de pull pork, ¿sabés por qué se llama pull pork? No tengo idea. Después te cuento, después te cuento. Sí, es un, es un carré, no, es una bondiola de cerdo, cocción prolongada, hora y media, ay, la sacás del horno y se desmecha, vos vas tirando, pull, pull, vas tirando, es pull al pork, al chancho, y entonces vas desmechándola, y la armás ahí, ay, qué delicia, bueno, che, sigamos por acá, porque si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford, un exquisito bocadito de praline leche y praline blanco, porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Marrock, el nuevo jabón Rexona antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias, dejando tu piel suave, sigue, me voy para la mesa porque viene Maya Chakra con las pequeñas, grandes noticias, Maya Chakra, qué grande el Sergio Dennis suena. Queremos, Sergio, un beso a toda la familia de los hijos, beso grande. Maya, ¿para dónde nos llevás? Con capuchos y capuchos. Ay, qué bonita que estás. Ay, qué bonita. Pero mire qué lindo que le queda, fuera de broma, le queda muy bien. Gracias, Calabón, escúcheme, usted que es bien patriota. Sí, señora. Bueno, vamos a hablar del choripán, ¿por qué? Porque quedó elegido dentro de los mejores sándwiches del mundo. Qué bueno. Un choripán. Un ranking, no acá argentino, que capaz uno dice, bueno, está bien. Hay tonguito, ¿no? Un ranking internacional, ¿eh? Donde de 23 sándwiches en todo el mundo quedó puesto número 22, que está muy bien. Ya ser parte de ese ranking. Ah, este flaco yo lo sigo en las redes. Ah, bueno, sí. Está loco, está loco. Está loco porque está loco. El laucha. El laucha, sí, divino. Bueno, este ranking internacional lo hace una revista especializada en gastronomía, por supuesto. Ah, sí. Y todos los años hace esta encuesta, digamos, de alguna manera. Y el choripán quedó elegido. Primero del mundo. Somos los campeones. En el ranking hay 23 sándwiches elegidos, estamos número 22. Pero ya está ahí. Estamos ficharados. Porque hay, nada, ¿cuántos hay? 500.000. Claro. Bueno, algunos de los que quedaron. Tenés algunos, a ver si los reconocemos. Sí, por supuesto el infaltable en el asado, como te digo, es el choripán, ¿no? En su versión sándwich, que lo llaman el clásico bocado argentino. Total. Que sí quedó denominado en este ranking. Por ejemplo, el pambazo, ¿sabés cuál es? Pambazo. Pambazo de México. Es un sándwich que se rellena con papas, chorizo, con papas y chorizo. Sí. Es de las papas fritas con chorizo a lo mejor, ¿no? Bueno, pero dentro de un sándwich. Esas chiquititas, no, claro. Sí, ese es uno de los que quedó. Exacto, mirá. Otro, el tramecino. El tramecino es el pan de miga italiano. Italiano, perfecto. El sándwichito. ¿Qué es el pan de miga? Eso es. Sí, el sándwichito. Mirá. Sí, dice, triángulos de pan blanco al estilo de té inglés, los típicos sándwichitos. Bueno, los sándwichitos de migas, claro. Escuchame, que son carísimos. Sí, cada vez más caro. El sándwichito de jamón y queso, al estilo inglés, con sabores que incluyen de todo. Pero acá entra la variedad, capaz, aceitunas, atún, huevos, verduras y jamón crocante con trufa. Y obviamente. Es el que quedó elegido. Ah, bueno, qué piola. Se me hace agua la boca. Y obviamente debe estar la hamburguesa, ¿no? ¿Cómo? Una hamburguesa también debe estar. Porque son sándwiches. Sí, pero en la hamburguesa te digo, el sándwich, la hamburguesa es sándwich, claro, debe estar. Sí, no, hay otro ranking que es de hamburguesa puntualmente. Ah, es tan grosa la hamburguesa que quedó aparte. Claro, en su propio. Exacto, exactamente. Bueno, así que ese y también quedó, ¿saben cuál? Un clásico uruguayo, el chivito. El chivito, el chivito que no lleva chivito, que no lleva chivito. Acá dice que, escuchá, acá le dice que es un sándwich de carne de ternera a la plancha, que se le agrega lechuga, tomate, huevo, cebolla, lo que quiera. Qué rico. Y es muy popular y bien hecho, son un manjar. Son buenitos. Y después tiene versiones, el chivito a la canadiense, que viene con pancetita. Un beso grande a toda la República Oriental de Uruguay. El pan es tan importante, también el pan. Sí, yo creo que sí. Viste la harina, la masa, todo. Determinante, sí. Capaz es espectacular, pero te clavamos el pan, no sé, pero duro. Absolutamente. El pan y los aderezos y las amenities que le metas. Por ejemplo, el choripán tendría que ir de la mano del chimichurri. Chimichurri. Tengo un buzo de la NASA. Tengo un buzo de la NASA. Yo tengo un buzo de la NASA. ¿Tenés también? Bueno, la NASA está introduciendo cada vez más mujeres, ¿no? A toda la movida astronómica, digamos. Y van a enviar a dos mujeres, pero no son humanas en este caso. Ay, no. Escuchen lo que va a ser. No, mirá, como películas. Van a ser dos robos, por decirlo de alguna manera, o dos muñecos. Dos manequís van a ser. ¿A dónde? Y los van a lanzar a la más, a la luna, los van a llevar a la luna. Estos dos manequís llevan el nombre Helga y Soar y van a ser enviados, escuchen bien, para someterse a la radiación de la luna y comprobar cuál es el nivel real hoy en día de radiación que podría soportar el cuerpo de la mujer real. ¿Cómo son estos manequís? Bueno, están fabricados con materiales que imitan los diferentes tejidos humanos, como los huesos y los órganos. Y la piel también. Exactamente. Entonces, lo que se va a probar es el nivel de radiación. Uno de los manequís, Helga, va a ir sin nada. ¡Nenuda! ¡En Tarlipes! No, 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 quiero decir, sin nada de protección contra la radiación. Ah, sin equipo. Para medir, quieren medir bien las dos opciones. Y la otra manequí va a ir con un chaleco que se utiliza para enfrentar la radiación a ver qué es lo que le sucede. Así que... Interesante el experimento, ¿no? Y ahí estamos viendo lo que va a suceder. Entonces, este experimento de nombre Mare se llama, es la misión Artemis I, que se va a realizar en el... este año. Este año se va a realizar y se espera para el 2024 ya andar despegando humanos para la luna. En base a los resultados de ahora. Exacto. Entonces, empiezan a medir qué es lo que pasa con el cuerpo. Porque todo es muy lindo. No vamos a la galaxia, no vamos a la luna, no a otros planetas. ¿Te acuerdas que hubo un momento, creo que fue el año pasado, Mike, que decían los famosos que se querían anotar ya para ir a... Claro, hay un montón. Los famosos que ponen billete, viste, para ir. Así que esta es la fase 1 y la fase 2 va a ser próximamente lo que tuvieron el 24, que ponen billete y van a enviar a humanos a la luna. Eventualmente va a suceder esto. Sí, en algún momento. Súper fónico. Eventualmente va a ser algo... No te digo que... ¿A dónde va a ser el fin de semana? A la luna, no. A la luna. No, me voy a llamar a la luna, rodando por callao. Puede ser que se empiece a escuchar un poquito más. Puede ser, claro. Bueno, vamos al cuento de esta jubilada. A ver qué pasó con esta. La producción es Anonadados. Nos vamos al Museo Picasso en París. Sí, sí. Museo hermoso, donde había una muestra de un artista catalán, Oriol Villanova. Se llama que este artista de 48 años aproximadamente, la obra tenía varias piezas. Una de las piezas era una chaqueta colgada en la pared del museo y no tenía ninguna franja de seguridad porque dentro de la experiencia de disfrutar de la obra era poder tocarla y leer unas postales que tenía en el bolsillo. Ah, mire qué interesante. Claro, interesante. Sin vitrina, sin nada. Claro, entonces una señora la ve, piensa que se olvidaron, que era un parchero que estaba colgada, olvidada. ¿La llevó? La agarra, la dobla, la pone en su cartera y se la lleva. Ah, no. Nadie se dio cuenta en el momento. Ni el seguridad que le pagan para eso. Nadie, ni el seguridad, nadie. Ni el de la pantallita. Ni el de la franja que le restringía, nada. Nada. Entonces, claro, después van a cerrar el museo a la noche y dicen, ¿dónde está el...? Che, Roberto, ¿dónde está la chaqueta del artista? No, no está, no está. Felipe. Empiezan a revisar las cámaras de seguridad y aparece esta señora que, inocentemente, pensó que era una chaqueta olvidada y se la llevó. Bueno, ¿qué es lo que hizo la señora con la chaqueta? Porque hasta ahí, qué sé yo, es simpático el cuento. A ver. Bueno, se lo llevó a la casa, recuperan la chaqueta después de la investigación. La señora está detenida y... No, sí, esto es un trámite, pero en este momento es detenida. ¿Y qué encuentran en la chaqueta? 30 centímetros más corta de la chaqueta original. Se la mandó a cortar. No, no. Claro, porque hasta que vieron la cinta, la buscaron. Ella dijo, no me va, María, ¿qué querés? No me va. Exacto, la mandó al modista. Yo la corto, con más corto todos los sacos. Exactamente. Me quedan largos. Así que esta obra, titulada Old Masters, bueno, la historia de esta quedó cortita, ahí la chaqueta. Así que, nada, la señora de María. Intervenida, Maya, que digan. Intervenida. ¿Querés que te diga algo? Con este cuento va a subir el valor. Total. Porque esta noticia salió en todo el mundo y es la chaqueta que le pasó a todos. Se robó y recuperaron. Exacto, como la Mona Lisa, que se la robaron, después volvió y explotó. Claro, sí, ponele. Ponele, ponele. Hotels, cantame más. Bueno, dicho esto, nos vamos a esto que te contaba, que es impresionante esta historia en Estados Unidos. Hablamos de un programa de televisión, es medio un reality. Sí, me encanta, me divierte. Con containers, que hay un conductor, como un Cala, digamos, pero especialista en containers y en toda esa movida. Y hay un grupo selecto que ofrece plata por tal container. Elegir el container. Pero ese programa yo lo suelo ver. Sí, claro. Hay varias versiones. ¿Quién da más se llama? Claro. Es como un remate en el momento, abren la puerta al container. Esto pasó en el programa, ¿eh? Escuchá bien la historia. Mirá qué bueno. Abren la puerta y pueden solo ver, no pueden tocar. Entonces no sabes bien qué hay. Es una timba, en definitiva, al menos que quieran desmovido algo. Bueno, la cuestión es que había un container que lo abren, nadie se vuelve loco y ofrecen 500 dólares, que no es tanto para un container. Pero bueno, una persona... Claro, este es el programa. Estos son los protagonistas. Exactamente, que esto pasó acá. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Gracias a este programa que salió en Estados Unidos, venden el container. Cuando lo abren, sí es parte del show. Lo abren y encuentran una caja fuerte al final del container y lo abren y hay 7 millones y medio de dólares. No, papá. Efectivo. Escuchá bien. Billete con tantís o nante. Pagó 500, encuentran 7 millones y medio, pero pará porque el cuento no termina acá, se complica. Bueno, ahí están los que ganaron, no lo podían creer. Vos imaginate. Imaginate. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, May? El dueño del container, el dueño original estaba viendo el programa. Dice, pero para un momentito, esa caja fuerte, ese container es mía. Llama a la producción, bueno, corta, termina dando con la persona que compró el container y le dice, ¿está todo bien? Esa plata es mía, devolvemela. No, mi amor, si vos lo dejaste de pagar... Claro, pero no sabes en papeles reales, ese container. Porque se generan las subastas, porque los dueños dejan de pagar el alquiler. Exacto, el alquiler. De guardatuti. O nadie lo reclama, o bueno, exactamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El tipo nada reclamó. Es normal que alguien deje 7 palos. Bueno, llegaron a una negociación. Un arreglo. Los compradores del container, los que pagaron 500 dólares, se lograron cobrar con 1.2 millones de dólares. Igual hicieron un negocio. ¿Qué te parece? Y el dueño original se quedó con el 6.3 restante. No es el momento. ¿Pero es para un tipo dejar 7 palos verdes en este tipo de bauleras que es para guardar porquerías que te sobran en tu casa? No leí la historia, pero yo creo que el tipo habría perdido el rastro del container, algo así. También puede pasar. Puede pasar. Vaya a saber el origen de los containeros. Por favor. Hay que perder esa... El origen de esos 7 millones. Maya, ¿le podés investigar? Maya investiga. Maya Nath. Así que bueno, la historia es increíble. Sí, es impresionante. Impresionante. Bueno, y para terminar, nos vamos con el viral de la semana. ¿Cuál es? ¿A vos que te gustan los gatitos, los perritos y demás? Acá hay un auténtico motoquero que... ¿Viste esa gente que se mimetiza con el otro? Sí. Bueno, esto pasa entre un gatito y un motoquero. Vamos a ver porque es muy simpático. El tamaño del casco que ustedes vean. Dale. Vamos a ver al gatito motoquero. Ah, no te lo puedo creer. No, no, no. No te lo puedo creer. ¿Vale? Ahí está, le ponen el casco. Ah, no, no. Dice esto, mirá. ¿Qué digo? La verdad que eso se debe hacer a medida. Debe salir un... Claro, es un genio. Es un genio. ¿Dónde es esto, Maya? Esto es el estado. Parece que es el del container, que tenía tanta plata que no sabían qué usar. Le hizo un casco a... No, pero el gato que está recanchero. Es el gato recanchero habrá ido en moto siempre. El gato, claro, exacto. Desde chiquito. Mirá con las patitas ahí arriba. No, la verdad que es re tierno. Lo queríamos compartir. Es el final de la semana. El mejor de la semana. Ha pasado de celular en celular, porque todos querían verlo. Este gatito muy simpático y motoquero. Así que dicho esto, Cala, terminamos la columna del día. Qué lindo, me encanta. Un aplauso enorme, Maya Chacra. Esas pequeñas, grandes noticias. Me recontra encantado. Que dan pie al señor Daniel Gómez Rinaldi con los sartenazos. Así es, querido Cala. Acá empiezan los sartenazos. Es el sartenazo número 24.729. Opa. Bueno, a mí me pone muy contento porque este momento que estamos atravesando, mucha ficción dejó de hacerse. Prácticamente toda, teatro, ficción, cine, todo. Y de a poco, como te estoy contando de hace tiempo, la ficción vuelve a producirse. En este caso te voy a hablar una vez más, porque hace un par de semanas te hablé que Patricia Echegoyen y Marcela Closter-Bohen formaban parte de un nuevo ciclo de la televisión pública. A mí me pone muy contento. Es un ciclo donde los protagonistas son solamente dos actores. Te conté en su momento que Patricia Echegoyen volvía a ser familiar, porque en Las Estrellas, si no me equivoco, había sido la madre de Marcela Closter-Bohen. Y en esta nueva ficción que hacen dupla, tienen otra relación, pero está bueno contarlo que vuelven los actores a trabajar. Son dos personajes por capítulo. Sí, no sé si van a dar, como cada capítulo es de 20 minutos, a lo mejor ponen dos capítulos. Como era situación límite. Situación límite de Nelly Fernández Tisconet, seguramente habrá estado basado en esto, se va a llamar 2.20, el nuevo ciclo. Y en el día de ayer, si no me equivoco, se presentó la nueva programación de la televisión pública y obviamente tenemos imágenes de los actores que van a formar parte de esta ficción. Entre otros actores van a estar, yo te conté, Martínez, Mariano Martínez, va a ser con Romina Gaitani. Así que a ambos un cariño enorme. Esto es de ahí, ¿verdad? Mariano Martínez y Romina Gaitani van a ser una de las duplas, otra de las duplas, ya te lo dije la vez pasada, Patricia Echegoyen y Marcela Closter-Bohen. Pero también esto te dije, que va a ser producido por Federico Marrale, que es el hijo, tengo entendido, que es músico y está producido por el hijo de Marrale. De Marrale, Marrale. Exactamente. También van a participar Luisa Culioca y Luis Machín, Fabio Pozca y Carlos Belloso, Laura Novoar, Nicolás Cabré, Mónica Antonopoulos, Luciano Cáceres, Andrea Rincón, Benjamín Rojas y Telma Fardín, entre otros chicos. El jueves 12 a las 23 empieza esperando 2.20, que va a ser como un ciclo de... Anoche. Así como preparando, ¿me entendés? Este ciclo que empieza la semana próxima. Así que me alegro por la ficción. Este sartenazo es por toda la gente involucrada, técnicos, actores, maquilladores, vestuaristas, todo el trabajo. El trabajo para un montón. Y como es el espectáculo, por eso lo queríamos contar. Nos vamos al sartenazo número 44.749. La China Suárez desde el año pasado, desde hace tiempo, siempre es noticia, por bomba, por chica mona, por una mujer que marca tendencias para las nuevas generaciones. Y el año pasado, porque estuvo involucrada con este afer Guandanara Mauricari. Hasta la semana pasada yo te contaba que estaba con el Español Armando, no me acuerdo cuánto, que era el dueño de las motos. Ah, sí, señor. Armando Motos. Armando Motos. Armando Navarrete. Armando Motos. Navareño. Ahí está. Ah, como Luis. Hace un par de días una colega en otro canal dio la noticia de que estaba con este... Ay, mira, está justo ahora. Ah, la fiesta brella, háganme acordar de eso. Por qué, sí. Gracias a la colega Karina de Biculi que la semana pasada dio como primicia que la habían visto una seguidora. Le escribe a Karina y dice, mirá, no sé qué tienen que ver la China Suárez con Roger King. Roger King, chicos, me ayudan. Es un nuevo cantante que fue pareja de María Becerra, que es una, ahí está, que fue pareja de María Becerra, una chica que la rompe en Argentina y que estuvo invitada en donde, María Becerra? En Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon a la noche, en Estados Unidos. Ah, claro. Mirá el éxito que tienen. Bueno, la noticia del día, colegas, seguidores, televidentes, de que mañana es que anoche nuevamente juntos Roger King y la China Suárez. Mirá. ¿Dónde estuvieron? Tenemos todos, mi amor. Cuando te digo todo, Cala, es todo. Estuvo en un restaurante en Puerto Managua, no, no, en la costanera llamado Enero. Y acá, la colega me cuenta, porque quiero dar todo, la vez pasada a la seguidora, que le pasó el dato, las había visto juntos en la fiesta brecha. ¿Alguien me cuenta? No sé qué es la fiesta brecha. Ah, entonces no estoy invitando. Bueno, una... Su turno. Como, mi amor, es de gente joven. Claro, eso no estamos tan altas. Se hace en todo el mundo y acá se hace en una versión de Monocería. Gracias, Sebas, querido. Bueno, así que, mi amor, esta relación, este romance, va viento en popa al ser levantado. Porque yo voy a estar en el mundo de la música. En el mundo de la música, ella comienza con el chico de Córdoba. ¿Te acordás del chico de Córdoba que grabaron el tema junto, que la vez pasada lo mostramos? Mirá, no importa que estén contentos. Que se han perdido la cuenta. Son como tus sartenazos, más o menos. Exactamente. Ella también llega. Es una mujer libre y puede hacerlo de... Y Moni, bella, así que te felicitamos, China, con este romance con Roger King, que vi toda la ciudad empapelada con Roger King. La rompe, la rompe. Así que besos, y me encanta esta primicia. Le agradezco a todo el mundo que me la pasó. Chicos, sartenazos número 54.759. ¿Con qué nos vamos, chicos? ¿Con qué? La furia de Ricardo Darín. ¿Qué pasó? Mi amor, Ricardo Darín sería un tipo tranquilo. Remador, aparte remador. Remador en las notas, viene a hacer un show en cada reportaje. Yo te conté hace dos días apenas que Antonio Banderas le había dado la bienvenida, porque Antonio Banderas en España, más especialmente en Málaga, en el Teatro del Sojo, si no me equivoco, acá está la foto que mostramos el otro día. Le había dado la bienvenida a Ricardo Darín y a Andrea Pietra, porque juntos protagonizan escenas de la vida conyugal. Chicos, antes de Anoche, Fuego Anoche, se hizo el estreno. Un estreno maldito. ¿Por qué? Porque es una obra de teatro, quienes la vieron, que es muy intimista, se trata de una pareja, de lo que viven, las situaciones que... Entonces hay mucho silencio de la vida real. Conyugal. Conyugal, exactamente. Escena de la vida conyugal. Bueno, silencio, esos momentos que vos creás, ¿viste? Y vuelta, y empezó el celular, Cala. Ay, no. Pero no apareció el celular, el sonido. ¿Viste que siempre que vas al teatro te dicen la quena y está otra vez la quena? ¿Viste que avisan antes de la obra de teatro? Sí, por favor, un poco de educación. Que precisamente hay una grabación. En el teatro de Antonio Vandera, ¿quién hizo la grabación? Les pedimos a todos que apaguen o que lo dejen en... Tus teléfonos móvil. Exacto, que lo apaguen o que lo pongan en vibrador porque no suene. ¿Una vez o no? ¿Dos veces o no? ¿Tres veces o no? ¿Cuatro veces o no? No, viejo. Más de siete veces. No, no. Hoy en la mañana estuvimos hablando con el colega Paco Casado, que es de Sur, que es un medio Sur, que estuvo presente con su familia en la noche del estreno. Y le sonó el celular a él. No, dice, contamos hasta siete... Dale, Oscar. Mirá, ahí está, Dani. Ahí está, ahí lo dice, mirá. Contamos hasta siete móviles con diferentes melodías y en puntos diferentes del teatro. Uno detrás de nosotros, dijo, relató él. En otra ocasión, en la que los actores tenían una conversación, tuvieron que hacer pausas hasta que dejaron de sonar los teléfonos. En un momento, Darín se cansó. No, porque también, Dani, es verdad que... ¿Cómo, mi amor? Sí, claro, ahora tengo. Porque es verdad que... Darín se cansó, se cansó, desapareció, y se volvió. Sí, sí, sí. Necesita una concentración. Totalmente. Y crear un tiempo... Es una falta de respeto tremenda. Tal es así, Cala, que al rato se empezó a escuchar esto. No era vos. No, Dios mío. Con papas fritas. Esto no es papas fritas, pero lo traje como para ejemplificar. Yo creo que no voy al cine por esos ruidos de apertura de paquetes. A ver. Dale, dame la papas fritas. Y Ricardo Darín creando, chicos, el momento que tenían que representar, desapareció y volvió y dijo, apaguen los celulares, chicos, dijo... Qué falta de respeto. Bueno, este casado dijo en su cuenta, dijo que sentía decir que todavía quedaba mucho para aprender. Claro, porque en un momento era insoportable. Basta ya con los móviles, dijo Ricardo Darín. El teatro le pidió disculpas. El mismo Antonio lo llamó y también el teatro, como alguien del teatro dijo, lamentamos las interrupciones ocasionadas en la función de ayer y desde el teatro les pedimos disculpas por todas las molestias. Procuraremos que no se vuelva a repetir y esperamos que disfrutara del espectáculo a pesar de la incidencia. Muchas gracias, público. Qué falta de respeto. El mal momento no se lo saca a nadie. Y te cuento que acá, quien vivió algo similar con esto hace un tiempo, que lo hablamos el otro día en Implacables, fue Juan Gil Navarro, en una obra también de silencio. Es un actor que se compenetra en el personal. Chicos, se dejan de hinchar con las papas fritas y los celulares, por favor. ¿Quiénes son? Exacto, Moria, déjense de hinchar, por favor. Nos vamos, cala un beso a Ricardo, a Andrea, a Lino, Patalano, a todos los empresarios, a Antonio, a todos. Y chicos, pongan onda en España, los que van a ver. ¿Cómo se llaman los que van a ver? El público. El público, los espectadores. Me voy a tosar tenazos, que es el número 48.749. Tanto. Bueno, relacionado a Ricardo Darín, te quiero contar. A ver. ¿Viste que el cine de Gomón da películas argentinas? Se caracteriza el cine de Gomón de la calle Arriba Daria, de la calle Arriba Daria, de la calle Arriba Daria, de la película Arriba Daria. El lunes empieza un ciclo y arrancan con Nueve Reinas, chicos. Se proyectará en 35 milímetros el próximo lunes 16 a las 19.30 en el complejo Gomón. ¿Se acuerdan, no? Peliculón, peliculón. ¿Dónde está? Gastón Pols, Ricardo Darín, ambos interpretan a Juan y Marcos, dos estafadores de poca monta, dirigidos nada más y nada menos que por Fabián Bielinski. ¿Qué año es? Que se estrenó en el 2000. Chicos, 22 años después. Se sigue hablando de esta película, del fenómeno que fue esta película. ¿La hicieron, no? Hicieron un remake afuera. Si no me equivoco, en Estados Unidos la hicieron también. Bueno, y Dustin Hoffman y Diego Luna la hicieron. Hicieron Dustin Hoffman y Diego Luna hicieron Nueve Reinas en Estados Unidos. Recordamos que Bielinski también firmó en la obra y falleció muy jovencito a los 47 años. Así que a la memoria, a la familia y amigos, un beso gigante. Me encanta esta invitación que hacemos, porque es gratuito además, es gratuito. Así que se va, ojalá que se chene, porque es una muy excelente película. Chicos, nos vamos a tener esos números 54.759. A ver, entonces hay que hablar nada más y nada menos que una mujer que ha estado muchas veces acá en esta columna, que es nada más y nada menos que Thalía. La que come pizza con caviar. Exactamente. Oh, la Thalía. La rompe, la rompe, está con su maldito. Vieron que son millonarios ellos. Mal. Con Tommy Mottola. Bueno, están festejando, si no me equivoco, 22 años de amores, 22 años en pareja y mirá lo que hicieron. Los podemos ver, ahí están, divinos. Mirá Thalía. Algunos dicen, qué parecido que están, están mimetizados. Pero qué refreshing que están los dos. Y Tommy, sobre todo, porque ella es una mujer fantástica, mona, divina, pero el Tommy está como rejuvenecido. Sí. Dice. Dice, subió a las redes, muy bien, una foto juntos, Tommy Mottola, y le di con unas sentidas palabras. Te amo, baby, siempre me haces reír, mi Tommy Mottola, hermoso, le dice ella al Gordi, divino. Al Gordi, Tommy. Amigo suyo. Sí, también. Tommy, billete, invitación, mandanos. Besa grande. Chicos, divinos, Thalía en Mottola, un beso grande. Hace un recital, Thalía, que nos inviste. Hablando de cantantes exitosas, si es una mujer exitosa, telenovelas, recitales, dic todo, nos vamos a un hombre recontra exitoso. Sartenazo número 28.529. Opa. Justin Bieber, lo hacías en esta columna, Justin Bieber, no, porque no es muy nosotros. Me encanta, sí. Hablamos 29.000 y pico de veces, pero muy poquito con referente a otro. Claro. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la noticia? El otro día fue a la gala del Met. Claro. Pero no te voy a hablar de la gala del Met de la moda, sino que está en la lista de los prohibidos, de los vetados. ¿Por qué? Mi amor, ¿viste que vos contabas el otro día también una lista de vetados? Justin Bieber vetado, Justin Bieber censurado, Justin Bieber prohibido. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Dónde? En la marca Ferrari. Los autos. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque entre otros autos compró una Ferrari. ¿Y qué hizo? Lo tuñó y está prohibido. Ahí está lo tenemos. Justin Bieber compró una Ferrari, la tuñó de un azul neón, es un modelo 458 Italia de azul neón, y lo modificó del color original. Y a la marca Ferrari esto no le gusta. Pero es de él, ¿no? Sí, pero no puede, porque hay ciertas, como dijo Maya, el otro día hay protocolo, y fue nombrado comprador no grato. Mirá. Escuchame, director, que venga, que le quiero hablar a Justin Bieber. Justin, sos comprador no grato. Por Ferrari, no te van a vender una Ferrari más. Nunca más, nunca más. Igual yo te diré un secreto, Justin. Si me lo compra a Maya y se lo regala, mi amor, te lo compra a tu mujer y te lo regala, fue nombrado comprador no grato con quién. En la lista está Kim Kardashian, otra, ridícula, hay que decirlo. La Floyd Mayweather, ¿quién es? La boxeadora. La boxeadora. Y Nicola Cage. Ella es un gran actor, está en la lista de los compradores no gratos, Cala. Modificó su color. O sea, la fábrica, la marca, te hace la cruz, no te vende uno más. Nada más. Dice que en el 2016 había dejado su auto, hay otra cosa, otro antecedente, en el 2016 había dejado su auto estacionado en la calle durante dos semanas y lo había ofrecido en una subasta sin la actualización de la compañía. Y le habían modificado los guardabarros y los rines. ¿Qué son los rines? Le pregunté a Hernán. Son las llantas, los modificó. No se puede modificar. No se puede. No se puede modificar, chicos. Eso es esclavo de la empresa. Y bueno, mi amor, acá lo único que la tuvo posta fue Maradona cuando le pide a Guille. Guille, decida a Ferrari que me haga una negra. Una negra, claro. Ahí la tenemos, chicos. Vamos, bien, Maradona. Vamos, Diego lo hizo autorizado, ¿entendés? Claro, sí. Por eso Ferrari. Don Enzo le dio lo que hizo. Guille, cómprate, quiero, Guille y Corina que los adoro, un matrimonio adorado mío, amigos míos. Guille se tuvo que llamar a Ferrari. ¿Lo contaste? Lo contó, es de la señora. Y le dijo, ¿sabes qué, Diego? ¿Qué quiere? ¿Quiere a Ferrari? Sí, sí, se la dio con la negra. Negra. ¡Negra! Pero se la hizo. Así que bueno, chicos, Justin, lo lamento, te admiramos, pero bueno, no lo podés modificar a Ferrari. No, no se hace. Tengo mucho más, tengo revistas, tengo noticias, pero ¿sabes qué, tengo? Tiene hambre. ¡Garadona un sandwich! Permiso que me voy, eh, permiso. Con permiso. Ay, 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 señor Pomboño, usted si tiene un auto de ese, no le cambie el color. No le van a decir nada. Bueno, che, hoy vamos a hacer una preparación especial, sí. Hoy vamos a preparar una receta para los chicos, súper práctica y riquísima. Nos acompaña Paladini, como siempre. Tus hijos te van a agradecer esta receta, ¿sabes por qué? Porque son salchichas, sí, las nuevas salchichas con vegetales naturales de Paladini. Vienen con espinacas o zanahorias. Las salchichas de siempre, con los beneficios de los vegetales naturales. Salchichas con vegetales Paladini, una solución para los papás y los chicos felices. Muchas gracias, Barbie. Y entonces, ¿qué pintó, don Pomboño? Vamos a preparar una pasta, una salsita de tomate con todas las salchichas. Fíjate, estas son las de espinaca, indudablemente por el color, ¿no? No se iban a hacer las de zanahoria. Hay unas de zanahoria, sí. Claro, bueno, esto lo voy a cortar, ponele en tres, así, una por un lado, ahí. Y en una sartencita las vamos a incorporar primero con un doradito. Una sartencita que tenemos por acá, a fuego fuerte, un chorrito minúsculo de aceite. Y le vamos a dar un pequeño doradito. Y en el mientras tanto, ¿usted todo bien, don Pomboño? Todo bien, Calita, todo bien. Fenomenal, se viene un show de sándwiches espectaculares. Quedate, sumate. Fíjate que a las salchichas, después de un poquito de calor y dorado intenso, le sumamos una cebollita. Ahí está. Junto con alguito de sal. No para las salchichas, sino para las cebollitas. Y nosotros tenemos por ahí unos videos. Unos videos que usted los cocina. Y una vez que están al dente, si no es el momento justo para comerlo, los pasa por agua fría, intensa, y los deja ahí como parados en el tiempo. ¿Para qué? Para el momento de que usted los quiera servir. Entonces los recalienta, porque ya están cocidos, simplemente en la sartén. En este caso con las salchichitas de espinacas y la cebollita. Y entonces esto va a quedar muy rico, porque le vamos a sumar algo de tomatito. Único, en esto estamos, ¿eh? Con esto estamos. Queda delicioso, queda bárbaro. ¿Querés ponerle un poquito de queso? Absolutamente también puede ser. ¿Y dónde le emplatamos, don Pomonio? Echale el emplatito. Claro, le agradecería, ¿vio? Bueno, ahí está, voy con una pinza y al plateli, al plateli nomás. ¡Opa! ¿Me alcanza usted, por favor, una cuchara de ese revicio? ¿Sí es tan amable? Porque ahora, después de los videos, voy con todas las salchiches. Y como le dije, si usted quiere, le suma un poquitín de queso por arriba y ya lo tiene, ¿eh? Y muchísimas gracias, don Paladini. Y ahora, dicho esto, ¡opalala! ¡Uy, qué buen plato de video, loco! Lo voy a poner por acá, lo voy a poner por acá. Ahí está. Bueno, entonces. Ya lo tenés, ya lo tenés. ¿Sabe qué? Fideos con estofado y salchichas de verdura. ¿Cuál es esa seña? Ah, me hace señas así, Maru, para que te recuerde, por si no te lo dije nunca en el día de hoy, que se viene ya mismo, a partir de este momento, un show de sándwich, señor director. ¿Quiere que vaya? ¿Quiere que vaya? Ahí está. Ese que tenés ahí es el de Pulled Pork, ¿verdad? Sí. Ese es el del chanchito desmechado. Una bondiolita que ya vamos a poner en el horno con algunos vegetales y cubierto y le vamos a dar matraca, matraca de horno a fuego suave, para que después vos lo puedas desmechar y armar tu sándwich. Y ahí tenés, sí, el pan, es pan, es pan de chipa. Y el señor Pomponio ya tiene el almidón de mandioca para armarlo, pan, sí, el mismo, el con el que se hace el chipa, con el que se hace el chipa. Bueno, arrancamos de una deportada, señor Pomponio. Bueno, entonces, necesitamos exactas proporciones para sacar esta masa que es tan deliciosa. Y que de antemano te digo, hacemos con todo respeto, porque el chipa es un hecho cultural, viejo. Es un intocable para ciertas colectividades. Así que con mucho respeto nos ponemos a hacerlo. Ya de entrada no le digo chipá, porque hay unos que dicen, no se dice chipá, se dice chipa. Y hay otros que le dicen chipá y dicen, no se dice chipa. ¿Eh? ¿Ok? No queremos conflicto, estamos todos bien, lo queremos mucho y que suene el arpa. ¿Qué cada uno? Eso, sí, pájaro campana. Vamos, vamos, esa, esa, esa. ¿Cuánto de almidón de mandioca? 250 gramos, Cala. 250 gramos de un muy volátil almidón de mandioca. Así es. ¿Qué más? Bueno, acá vamos a usar dos quesos, dos tipos de quesos. Uno de tipo cáscara colorada. Ajá. Acá tenemos 200 gramos de queso. Está rayado. Tipo Fontino, Mar del Plata. Ajá, sí, una cosa así. De pasta semiduro. Un semiduro. ¿Y algo? Y 100 gramos de un queso tipo argelito, sardo, más. Tipo de rayado. O sea, tenemos 300 gramos de queso, 250 de... El almidón de... El almidón de maíz. De mandioca, de mandioca. Perdón, perdón, de mandioca me van a venir a buscar. No, ¿cómo de maíz? De mandioca. De mandioca, de mandioca, perdón. Y le vamos a agregar una buena cucharada, más o menos 10, 15 gramos de polvo de hornear, Cala. Va con polvo de hornear, obviamente. Esto va a crecer, ¿viste? Y el gallo, crece, crece. No lleva levadura, lleva polvo de hornear. Y ahí tengo manteca que me la va a alcanzar. Sí, señor. Se está derretida, la necesita derretida, ¿verdad? Sí, sí. Porque está derretida. Ya está. No la necesito. ¿Cuánto era de manteca? Tenemos 50 gramos, Cala. 50 gramos de manteca derretida. Usted me dirá cuándo voy y voy. Sí, mezclamos primero todo lo seco. En este caso, el queso vendría a ser también... Sí, dos tipos de queso. Exacto. Que suman 300 gramos. Así es. Uno de pasta semiduro. Bien estacionado. O semi blando. Sabor. Algo más, otro más duro, un tipo de queso de rallar. Y el infaltable almidón de mandioca. De mandioca. Bueno, voy con la manteca ahí. Así es. 50 gramos de manteca fundida. Sí, señor. Y acá tenemos dos huevos, Cala. Dos huevitos. Y leche, más o menos, son 100 centímetros cúbicos. Eso es como regulador, ¿no? Sí. Según como veas la masa y la absorción. A mí me gusta la masa más húmeda, pero bueno, hay recetas que son un poquito más... Esto no lleva sal, porque la sal me imagino que está contenida... Muy poquita sal. Una pizca. Muy poquita, muy poquita. Tené en cuenta, ahí hay queso de rallar que es medio saladillo, ¿eh? Exacto. Y nada más, esto no hay que... Y pimienta tampoco lleva. No, no. Pero si querés ponerle, me ponés un poquito de pimienta. Exacto, exacto. O sea, las recetas más tradicionales no llevan, pero bueno. Ahora, clásicamente se le hace como un engrudo denso. Se hace un engrudo, pero... Pesutti, pesutti... Justamente como es un almidón, no tiene gluten. Entonces, no hay que amasar. Acá hay que unir, nada más. Hay que unir, ¿eh? La idea es unir. Veo que acá me sobra un poquito de leche, siempre por las dudas. Ese es el regulador, porque si lo veo demasiado áspero. Exacto. Pero, veo, tiene que quedar... ¿Qué dice doña Barbie? No, pregunto si así va bien o hay que ponerle más. No, no, no. La va llevando bien, la va llevando bien. Se va hidratando la fécula. Y al cabo de un ratito la vas a ver más seca la masa. Porque empieza a absorber también. Se empieza a hidratar. Pero eso pasa con todas las masas. Con harina, con la fécula de mandioca. Al principio te da... Estás súper tentado de... Ya, le pongo más agua porque esto está seco. Dale, dale. Dale trabajo. Vas a ver cómo se va moldando. Sí, uno le da un ratito de reposo y ya la masa se hidrata. Y ahí ya está, Carlita. Ahora le tenemos que dar forma. Vamos a hacer, en este caso, pancitos para hacer sándwich. Claro. Podemos formar tipo flautita. Sí. Yo adelanté a lo menos así. Y otro tipo... 40 centímetros. Lo clásico chipá, pero lo vamos a juntar para formar uno... ¿Cuál sería un chipacito estándar? ¿De tamaño? Sí, una pelotita de golf. Sí, una pelotita más o menos de... De ping pong. Ah, de ping pong. De ping pong. La idea sería formar bolillas. Bolitas. O pelotillas. Sí, sí, esferas para no decir pelotas. O pelotitas. Y ir pegándolas... Voy a tomar una plaquita. Ah, mirá que guapo. Gracias, Mechi. O sea, va acocando las distintas situaciones. Ahí, la va juntando. La va uniendo. Espere que me está pasando un gran abrazo de Nelson. Sí. En la cancha en Paraguay... Sí. Los chipaceros, los chiperos. Sí. Rosquitas. Sí. Te vas a las 20, 4, 5, 10 metros arriba y te las... Ah, te las arrojan como un frisbee. Exactamente. Ah, ahí están. En las canchas de fútbol en Paraguay. En las canchas de fútbol en Paraguay, sí. Eso, pero... Pero eso debe tener... Debe tener... Bueno, pará. Debe tener un nombre especial, ¿vió? Chipa. Es chipa, aunque sea en forma... Chipa dice chipaguazú, que es tipo pancito, más grande. Guazú es grande. Ajá. Guazú es grande. Claro. Y guazú es agua grande. Agua grande. Agua grande. Tíndele ahí, di griega, que yo... Se produce medio raro, pero no nos da la garganta como para eso. ¿Y usted vivió mucho tiempo por ahí o fue un día de pasada? Yo estoy en todos lados. El tipo está en todos lados. Chiquián. Es como Douglas y Tony del Túnel del Tiempo. Hay una ruta sexta, Camino de Encarnación, Camino Asunción. Hay un lugar donde para los micros es pura y exclusivamente a comprar chipa. Una chipa muy famosa. No, Maciel no me vuelve, no hay publicidad acá, pero son unos panes así grandotos. ¿Así de este tamaño? Sí. Pero el pan así es grande. Se hace móvil. Como una hogaza de pan. Riquísimo. Y esa no tiene nada que envidiar, ¿eh? Porque la probé. Muy bien, ya tenés el visto bueno. Yo no sé por qué lo están enfocando ahí, nada más. Qué feo. El señor tiene cara, viejo, no le tome. Esperá, esperá. Agua. Un tres medidas, ¿no? Haga caso, o miso a esta falta de respeto. Qué feo, qué parado de miso, ¿eh? Yo los quiero a mis compañeros. Me parece muy bien. Muchas gracias, don. Bueno, mirá, mirá, siempre uno tiene que estar abierto a aprender, ¿eh? Por eso te decimos. Sobre todo este tipo... Yo pensé que, según la forma, iba a tener otros nombres. Así como está, dice Nelson, el chipaguazú. Este tenés. Entonces, vos armaste. Y somos dos tipos. Los convencionales, las bolitas convencionales, pero las coloca en la asadera pegaditas. ¿Cuál es la intención? Que se abracen. Y que se cocinen unidas. Y se cocinen unidas. Para, sobre eso, después de un leve crecimiento que va a tener. Va a crecer, va a crecer. El efecto del polvito de hornear. Y los otros son flautines. Sí, formamos una especie de choricito. A ver, muéstrenlo, muéstrenlo. Y después vamos afinando las puntas, Cala. Y le hace como un baguettín. Lo hacemos como un baguettín. Un baguettín. Le damos una formita así. Te repito las proporciones, por favor. Si no, vos ya sabés. ¿Dónde hay que meterse? Muy fácil. www.9.com.ar Y ahí tienen todo. La info de las recetas, programas que ya pasaron. Todo el canal es ahí. Fenómeno. De todas maneras, ¿por qué no repite las cantidades del almidón de mandioca? Almidón de mandioca, 250 gramos. 300 gramos de queso. Usamos 200 de uno y 100 de otro. Dos huevos. Un chorrito de leche. Una cucharada de polvo hornear. Y una pizca de sal. Listo. Esto va al horno, mi amor. Esto va al horno, 180 grados, más o menos 20 minutos. Fenomenal. Al horno, sí, señor. Y mientras eso vaya al horno, nosotros vamos a ir preparando los rellenos de estos sándwiches deliciosos que vamos a hacer con el pan de chipa. El primero, ¿cuál va a hacer, señor Nahuel? La bondiolita. La bondiolita. La bondiolita. Toda esta bondiola va a tener sándwiches. La cortamos, ¿no? No, vamos con esto, vamos con esto. Mirá qué linda bondiola, qué bonita. Está preciosa, ¿eh? Está preciosa. Ahora, no. Ahora vamos a sellar la bondiola en primera instancia porque, ¿te acordás que lo hemos hecho varias veces? Es ese método de cocción que llamamos brasear o bresear que se diseñó, ¿para qué? Para hacer que las carnes más tensas, más duras, se conviertan en las más amables y más tiernas. Al punto tal que si te excedés en la cocción, después a la carne la vas a poder pellizcar y vas sacando hilachas. Y de eso se trata el pullet pork que vamos a hacer ahora, ¿eh? Entonces, en una asadera para horno, que en este momento se está doblando, ¿sabés cómo? Porque le está dando con todo el fuego, lo ponemos a calentar. Es la misma asadera del horno, ¿sí? La enchastrás un poquitín con algo de aceite y agarra la bondiolita, va entera ahí. Las vas a cocinar, qué ruidito, qué maravillosa, la más maravillosa música, ¿eh? Sí, que es el crepitar de la carne en la chapa con el aceite. ¿Cómo que la vas a cocinar ahí? No, así es el proceso. Primero hay que dorar la pieza cárnica por todos sus lados para darle una apariencia, un maquillaje externo de dorado. Porque la mayor cantidad del tiempo de cocción, que va a ser aproximadamente una hora y media, a un fuego suave en el horno, todo esto va a estar cubierto. Va a estar cubierto con vegetales, cubierto con líquido y cubierto, propiamente dicho, con papel aluminio o con una tapa. Entonces, no va a tener posibilidad de dorarse. Y vos no querés que quede con un aspecto hervido, que es poco atrayente. Dice que el dorado te atrae mucho más. Entonces, vamos a ir girando la bondiola, no bondiola, bondiola, como para que se vaya dorando en todos sus lados. Mientras tanto, te preparás de una guarnición aromática de vegetales. Siempre, y no la vas a pifiar, vas con cebolla, con ajo, con puerro, con apio. Después, si vos le querés sumar más de uno que del otro, o sumar morrones, ¿por qué no? Iría también perfectamente. Se va dorando, se va dorando, la va girando. ¿Cómo anda, doña Mechi? ¿Bien? Hola, Mechi. Todo en orden, todo bien. Hoy nos quedamos sin postre, pero para la semana que viene tenemos que hacer. Sí, para ver una escala. Mire, tengo una lista de deudas. Escones de queso. Sí. La famosa torta de manzana del oso shogi. Sí, sí. La tengo agendada esa, sí o sí. ¿Qué más? Y podemos hacer un tiramisú. Un tiramisú, receta original. Sí. Con vainillita. Sí, andan pidiendo a Lemon Pie, Cala. Lemon Pie quiere la señora. Bueno. También. Vaya anotando. Vaya anotando. Un viernes podemos hacer un show de postres también. Sí, obvio. Un show de algo, así de dulce. Así, Nahuel y yo no venimos y usted hace todo. Claro, así toma un descanso, Nahuel. La señora de la pastelera, ¿no? La pastelera oficial. Bueno, entonces, giramos la carne, giramos la carne. Vamos con, ahora, alrededor de la carne, cachos groseritos así de cebolla. Te recuerdo que esto le va a dar mucho, mucho sabor. Aparte, el señor Pomponio, que justo vio ahí el huequito y se metió dientes de ajo. Dientes de ajo. Dientes que fueron pelados, cortados al medio y sin el brote. ¿Cuándo llevamos con la sal acá? Ahora, en este instante. Vamos a salar todo. La carne. Vamos a salar bien las verduritas de alrededor. Recordá que si vos querés ponerle también morrones, apio, puerro, perfecta. Zanahoria. Podrías ir también ahí con esas verduritas. Algo de pimientina a la carne. ¿Y qué tenemos acá? Cerveza. Que afortunadamente está enterito. Porque está caliente. Si no, se la hubieran tomado. La verdad sea dicha, ¿verdad? No, no, no. Estaba reservadita. Si la ponía en la heladera, perdían. Claro, si estaba fría, sabés cómo la perdían. Pero antes de ponerle la cerveza, voy con miel. Arriba. ¿Tiene mostaza, Pomponio? Le traigo. Es mucho el pedir. No, no, no. Ahí va. Quizás Barbie puede llegar a traernos un poquito de mostaza. Porque es una muy buena combinación, ¿vió? La honey master, la miel y la mostaza. Ahí está. Es Johannesburg. Es Johannesburg. ¿Qué es eso? ¿La espero o...? Sí, sí, sí. Ya está. La espero, la espero. Gracias. La espero, la espero. Gracias, señor Pomponio. Por favor, por favor. Muy amable. Veo que se me antojó, ¿eh? Honey master. Bueno, usted unta bien la carne. Bien untadita. Y ahora, ahora sí, va con la birra la cervecita. También puede ser cerveza negra, ¿no, Cala? Claro, mi vida. Que me usona, va como piña, ¿no? Es más amarguita y le queda bien la miel, entonces. Una buena combineta, una buena combineta. Y cuántos veranos, cuántos veranos que uno está acalorado y agarra y dice, me clavo una cervecita, sí, pero ¿con qué? Con juguito de naranja, ¿o no? Sí. Muy bien. Eso ahí, te agarra el mal del sauce, ¿no? Al lado del río, en el litoral argentino, mezclando jugo de naranja con cervecita. Bueno, más o menos todo eso es acá. Ahí está. Entonces, te vuelvo a recordar los pasos. Casás la bondiola, desgrasále un poco, el exceso de grasa no está bueno. Lo que sea exceso de grasa, se lo sacás. Y la empezás a dorar en la misma asadera que va a ir al horno con un chorrito de aceite. La dorás, la das vuelta con paciencia, llenás todo de humo, pero es así. Después, alrededor, en este caso, fueron ajos cortados al medio, unos ocho dientes y un par de cebollas cortadas rústicas. Recordá la posibilidad también de ponerle apio, morrón, zanahoria, todo bienvenido. Después, ¿qué fue? Sal, pimienta, mostaza, miel, cerveza del color que vos quieras y jugo de naranja. Ahora vienen más condimentos, ¿verdad, señor Pomboño? Vamos con las especias, que la bondiola queda rica. Queda rica, queda rica. ¿Qué tenemos acá? Muéstrelo. Ajimolido, pimentón, un poquito de coriandro. Espere que lo muestro ahí. El marroncito es coriandro. Coriandro. Jengibre, a usted le encanta. Me sonaste. Ajimolido. No, pero a este sí le encanta, el comino. Pará, vamos de nuevo. Ajimolido. Ajimolido. Pimentón. Pimentón. Coriandro. Coriandro, que son las semillitas del cilantro. Exacto. Exacto. Y la más amarillita es jengibre seco, molido. Jengibre seco. Y allá, un poco de comino. Entonces vamos a ir poniendo. Es a gusto, Bonardo, sí, a gusto, Bonardo. Le vamos poniendo. Arriba de la carne y en el líquido, ¿eh? Porque como te decía, todo esto ahora va a ir en el horno, que debe estar a 160 grados, no más, y le vamos a clavar una hora y media. Entonces, cerradito, con papel aluminio. Entonces, bien condimentado, bien especiado. Perfectamente le podríamos haber puesto, que se utiliza y mucho y queda delicioso, pimentón ahumado. Entonces te sale después el Pulled Pork ahumado. Fijate bien. Mezclalo bien. No te vas a escapar. Que esté bien ensopado, bien embebido. Y ahora sí, adentro del horno, hora y media, dos horas. Fuego, 160 grados. En el medio no tenés que hacer nada, nada de nada, nada de nada. Al cabo de ese tiempo que pasa, lo sacás, con mucho cuidado, le sacás el papel aluminio y te encontrás con la bondiolita tan deliciosa y tan tierna, que podés ir pellizcándola y sacándole cachitos. De ahí viene el Pulled Pork. El Pull que... ¿Viste que vas a un... O viste en una... A jugar el pull. Vas a jugar el pull. No, vas en una puerta. Una puerta de esas que va y viene. Sí. De un lado dice Push, que quiere decir empuje. Sí. Y a la salida que dice Pull, que dice tire. Pull, sí. Es el verbo inglés pull. Igual siempre es mal eso. Cuando dice empuje, yo tire. Cuando dice tiro, yo empuje. Bueno, para uno de los dos lados, no hay mucho más. Entonces, la sacás del horno y con dos tenedorcitos, fijate, se va rompiendo, se va rompiendo mi alma. Y con mucha paciencia, como que ahora está recontracaliente, pero dejala un poquito, ¿viste? Mirá, lo que es eso. Uy, mamá. Espectacular. Se va rompiendo, se va rompiendo. Mirá. Y le pasa acá un bolsito, si le pasa nada. Es mágico, señor. Es mágico. Lo que yo quiero aprovechar es todo el fondito de cocción. Todo ese fondito de cocción que es de líquido. ¿Te acuerdas que le pusimos un montón? Sí, está buenísimo. Básicamente, ¿qué era? Cerveza y jugo de naranja. ¿Está? Acá es donde yo veo en la tele que se ponen los guantes de nitrilo, esos guantes negros. Pero a mí me dan miedo, porque yo cuando era chico veía las películas y la gente mala usaba esos guantes. Sí, de verdad. Venía uno... Después estaban los buenos eran los celestes. Los celestes eran los buenos. De los médicos. Los médicos, claro. Estaba el anaranjado, que era lo que grabábamos la ropa y los vasos. Estaban los celestes o verdolaga, que eran los médicos. Y los guantes negros eran los que venían y te iba a retrasar el pescuezo en una película de terror. Claro. Esta me hace acordar de la señora que está ahí en el baño y le entraban con el... Toda la mano negra. Claro. De Hitchcock. De Hitchcock. Bueno, le damos, le damos, le damos, le damos. Le estoy dando delicadamente para no romper el antiadherente de la asadera, pero en cualquier momento... Por eso le había puesto un bolsito si quería... Pero quiero aprovechar el jugo. No, sí, está bien, está bien. Porque me encanta... Le va a crear algo más, me imagino. Obviamente que le voy. Quedate tranquilo vos, Mariu y todos. Quédense tranquilos. Que en algún momento ya entendí el pie. Ya entendí el pie. ¿Cómo te quedó eso, eh? No, no, pero yo le decía del lado astronómico. Dale, por favor. Lo que pasa es que viene. Estoy aprovechando todo. Mirá, bien. No, no, no. Hay que darle un poquito más. Más paciencia, pero son 11.44 de la mañana, en vivo y en directo de un viernes. Y queremos hacer todos los changuis. Bueno. La rompé, la rompé, la rompé, la rompé, la rompé. Y la vas mezclando con todo. Todo lo jugo. Y si querés más, porque siempre cabe algo más para darle sabor. Sobre gustos no hay nada escrito, pero sobre sabor. Sobre sabor. Hellmann's tiene mucho que decir. Porque pongas lo que pongas en tu mesa con ketchup Hellmann, todo se va a volver irresistible. Hellmann's, lo único que sobra es sabor. Así es, así es. Usted que estaba tan ansioso, me lo podría ver al lado abierto, ¿no? Yo es que le puse un botín a la mano. No, yo quiero tirarlo de ahí, del pomo, como corresponde. Abrilo, abrilo. ¿Por qué lo cerraste? Con un soldador. Con un soldador. Y lo que te sea claro, si no tirás en cámara, ¿qué hacés en casa? Le clavás los dientes. Sí, no lo podré. Estaba cerradito, ¿eh? Ahí, ahí. Mirá. Leo, que tiene fuerza ahí. Dame una pinza, Nelson. Ahí está, ahí está. Ahí pude. Guarda que tiene un protector ahí. Sí, hay que sacarlo. La próxima vez poné el plomo para cerrarlo. Así fácilmente lo aprieto. Gracias, Felipe. Bueno, ahora quiero usar este. No. Ponele, papá, ponele. Sí, apretá el pomo. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí lo voy a pasar ahí. Muy bien. Ya le bajó bastante la temperatura. Sí. Y entonces lo podés manipular. Yo te digo... No, está calentito, para agarrarlo. Está calentito. Muy rico. ¿Qué? Aprovechás el jugo de naranja. Aprovechás la cerveza. Porque acordate que esto se cocina durante una hora y media, pero todo encerradito. Entonces no se va mayormente el líquido. Algo se va, pero no tanto. Y entonces te queda una delicia. Y esto está increíble. Tirá los fideos y ya estamos, ¿eh? Espectacular. Vamos, a ver. ¿Tiene la buchara grande? Porfarol. Graciela. Mirá. Todo ahí para hacer 4.700 millones de sándwiches. No te creas, ¿eh? Es mágica. ¡Genio! Bueno, no es para estar... No hice tanto chipada. Me parece que se van a comer a cucharadas. Si tenés más tiempo, delicade al pica-pica, bajá de cordón para romperlo bien, 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 bien. Bien rotito, rotito para armarlo, ¿eh? Mirá. Uy, mirá, ¿eh? Está fantástico, ¿eh? Ya mismo. Este queda para Armando, para Armando Manzanero. Para Armando Manzanero, todos los sándwiches. Bueno, ese lo vamos a armar en un ratito. Ahora seguimos con el segundo. Exactamente. ¿Cuál viene a ser el segundo? Llegó el momento del pollo, ¿verdad? Así es, Calá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una pechuga de pollo? La vamos a procesar. Llegó el momento a armar la pechuga de pollo, que vos le sacaste el hueso, que le sacaste la piel. Le vamos a poner... ¿Qué viene a ser esto, don Abuel? Una cebolla en polvo. Esa es cebolla en polvo y este es ajo en polvo, Calá. Fenomenal. Igual el orden de los factores no altera el producto. Vamos con ajo, vamos con cebolla. Es en polvo, pero le podías poner fresco, ¿eh? Una cebollita rallada o picada, si no más, porque después la máquina se hace cargo y te destroza todo. Y algo de, entonces, cebolla y ajo y algo de, como para darle un pega-pega, un poquitito de pan rallado. Y, entonces, yo veo ajo acá. ¿Por qué no le puedo poner un poquito de ajo? Póngale un poquito. Ahora, veo que ahora... Es que me está convenciendo. Le voy a ver el ajo, usted me pide algo. Veo que, como dicen, con paciencia y... Sí, sí, sí. Así es asá. Bueno, usted me convenció. Entonces, a romper todo. Vamos. Y si me lo enchufa, mucho mejor. ¿Está enchufado, Calá? ¿Está enchufado? Seguramente... A ver, por ahí no trabó. Ah, estaba mal puesto. Mala mía, mala mía. Entonces, dale, dale, dale. Dale, quizás un chorrito de aceite de oliva, por ahí. Ahí, un delicado chorrito, como para que Blas junta. Y te queda, entonces, bien rotito el pollo. Una siela. Bueno, bueno. Cuidado con esto, que corta como si fueran las cuchillas de una multiprocesadora. Mirá usted, cuidado, cuidado que está recontra, afiladí. Vamos a una... Este, a un bowl con esta carne de pollo que está medianamente condimentada. ¿Qué tiene hasta ahora? Hasta ahora tiene algo de pan rallado, ajo y cebolla. Y sal y pimienta le tenemos que poner. Sal y pimienta, que ponen un poquito, Calá. Sí, hay que ponerle un poquito de sal. Hay que ponerle un poquitito de pimienta. Sí, señor. Y acá tenemos, como para levantarle un poco el ánimo y el valor a la pechuga de pollo, que frecuentemente es muy paparula. Morrón, colorado y verde. Vamos ahí, en una fina brunoise. Perejil. Yo le pondría cilantro, pero sabés cómo, ¿no? Sí, sí, acá va el cilantro. De una, pero no teníamos. Lo que sí tenemos, perejil y tenemos cebollita de verdeo. Y después tenemos pancetita, pancetita ahumada. Posibilidad número uno, te la haces cortar en lonjas y después la picás así en cubitos y la va directo a donde está el pollo. Otra posibilidad sería, la panceta ahumada, darle un salteado previo antes de la mezcla. Ahora, con la mano bien limpia, vamos a armar, hacer que todos esos cubitos de panceta ahumada, cubitos de morrón verde y de morrón colorado, se vayan metiendo adentro de la carne. Carne que estaba perfumada con aceite de oliva. Carne que aparte, ¿qué tenía? Un poquito de sal y pimienta y una tarjetita de invitación. Prueba clara de tu tradición. Sí, señor. Entonces, meta, meta, trabájela. Tranquilado. Algo de pan rallado para que amalgame mejor. Y fíjate cómo se va incorporando, ¿eh? Que no está condimentada esta pechuga. ¡Ja, ja, ja! Está recontracondimentada. ¡Ja, ja, ja! Recontracondimentada. Pero te digo, si le hubiéramos puesto un poco de cilantro, hubiera sido quizás mejor. Sí, el cilantro lo levanta un poco. Bueno, esto lo hacemos a mano. Si quiere moldecito, tenemos moldecito. Si quiere usted, se arma las hamburguesas o las láminas de carne tipo hamburguesa así a mano. O si no, si tiene un arito. Espere que me voy a sacar un poco el engrudo y vuelvo. Bueno, si tiene un arito, las va a sacar perfectas. Las va a poder armar realmente muy parejas. Muy parejas. Las va a poder estandarizar. De repente, te pones a vender estos productos, ¿no? Entonces, papel film o folex, mejor dicho, ese papel de plástico. El arito. El arito que le voy a poner un toquecito de aceite por adentro. Para que resbale, para que patine. Sí, y nos vamos con la carne. Ahí. Y este es tan lindo que tiene tapita. Dirá, tiene tapita. Le queda bien armadito. Te queda como perfectita. Dirá, pin, pin, pin. Aplastando. Despegando. Y ahí te queda perfecto. Está buenísimo. Está buenísimo. Recordá ponerle un poco de aceite a la cara interna del aro. ¿Por qué? Porque se te va a pegar la carne. Es muy pega-pega. Es muy pega-pega. Entonces, mete así. Mete así. Y ahora aplasta. Y esto es realmente muy rico. ¿Y con qué aplasta? Con la tapita. Ay, pero no tengo tapita. Bueno, aplastala con la mano. Aplastala con la parte de atrás de la cuchara. Mira, como para que quede bien lisita. ¿Ves? No, a este no le puse aceite y medio que se pegotea. Entonces, ahí saliendo. ¡Wop! Ahí tenés por lo menos dos. Estas se pueden frizar. Sí, obviamente se pueden frizar. ¿Cuánto? Y no más de tres meses. Podés armarlas así, separadas, con separadores, para que no se pegoteen. Y las vas estibando en el freezer hasta tres meses. Ok, una vez que las tenés, nosotros no las vamos a frizar, las vamos a pasar por huevo. Primero por una especie de, puede ser almidón de maíz o puede ser harina. Después huevo y después una mezcla de panko y cereales. Entonces te queda así, amarillita por los cereales y super crispy por el panko. ¿Está en condiciones el aceite? Sí, sí, sí. ¿Segurola? ¿Segurola de Yavana? Pruebo. Aparte tiene que ser una fritura suave, Carla, para que se cocine el pollo. Porque eso lleva una doble cocción. Entonces, vos podés ir directamente al horno. Dale un poquito de gas, por favor. Podés ir directamente al horno con la hamburguesa y la cocinás durante diez minutos y va a salir perfecta. ¿La querés más rica todavía? Páseme esta. Sosténgamela. ¿La querés más rica? Primero le das una pasadena por el aceite caliente. Y después la terminás en el horno unos tres o cuatro minutos para que se termine de cocinar bien el pollo como corresponde. Y mientras se cocina la hamburguesa de pollo crispy, nosotros sí, mi amor, nos vamos con el último, que son estos pequeños sanguchitos que vamos a hacer con entraña de mi alma y de mi vida. Entonces, me voy acá para cortar porciones, don Pompi. Por favor. Fenomenal. Porciones para que como que entre en el sándwich, ¿no? Este sería uno. Lindo tamaño. Este sería más o menos otro. Lo pongo acá. Fenomeno. Y otro que lo pongo acá. Y con estos tres vamos a estar bien. Y me tocó las adeas. Me tocó las adeas. Bueno, ahora lo vamos a cocinar esto en una plancha o en una sartén. Y hablando de sartén, el uno, el buenísimo. Muchas gracias. Tefal. Tefal tiene ollas, tiene sartenes y nosotros queremos agradecer como corresponde. Son una maravilla. Poquito de aceite. Muy poca cantidad de aceite. Que esté bien caliente. Y el primer contacto de la carne. Siempre tenés que escuchar un maravilloso sonido. A ver, cortame la música. Ese es el ruidito, sí. Que siga la música, que siga la fiesta. ¿Por qué te digo que es tan importante el tema ese del sonido? Porque ahí la carne se está sellando, se está cauterizando. No va a haber pérdida de jugo, va a haber contención de jugo. Y donde hay jugo hay sabor. ¿Me entendés, Roberto? Entonces, el primer impacto tiene que ser a alta temperatura. En una plancha, en una placa, en una sartén, en una parrilla, donde sea que vayas a depositar la carne roja, tiene que ser a alta temperatura. Después bajala. Después bajala. En función del tamaño de la carne. Como estamos hablando de la querida entraña, es realmente muy delgadita. La podés hacer a alta temperatura, tres minutos de cada lado y sale con fritas. Ahora, si es un cacho de carne, un bife chorizo así de grande, ya el primer impacto a alta temperatura. Y después le bajás la temperatura para que el calor penetre de manera más delicada y suave. ¿Se entendió, don? Sí, calidad. Perdónenme que yo me posesiono, me posesiono. Están saliendo del horno los chepas. Por favor, primer plano. Sí, señor. Primer plano de los chepas. Y ya nos vamos a tener que poner a armar, ¿eh? Así que vaya abriéndolos, don Pomboño. Muy bien. Porque se nos viene la noche. Porque se nos viene la noche. Estoy dando vuelta las entrañas de mi corazón. Sí, señor. Dando vuelta la entraña. Tratá de comer la entrañita jugosa, que no sea demasiado pasada de cocción. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Se hace como una pequeña suela y no queremos, ¿eh? Tiene que estar jugosita. Si no te gusta más jugosa, bueno, cocinala un poquito más, pero no demasiado. El hombito, cala. Este va para la... Este vamos a hacer para la entraña. La que todavía no está. Y para la que está, para ir armando, Ábramelo, por favor, y ya voy armando el de Pulpork. Y se va juntando gente, ¿eh? Yo estoy viendo. Empiezan a rimarse. Bajan por escaleras, llegan por ascensores. Gente que no... Yo solo sé que ahora verás caras extrañas. Pero mirá vos. Toda esa gente, bueno, bienvenido, che. Acá se almuerza, sí, señor. ¿Cómo no? ¿Vamos con el Pulpork? Pulpork. Vamos. Perdón. ¿Bailamos? Bailemos. Ahí está. Este, sí. Mirá. Esto es una delicia, señora, señor. Hágalo, hágalo y disfrútenlo en familia. Bien llenito, por favor. El de Pulpork. Opa, la, la. ¿Estos dos son? Sí. Nahuel. Sí, esos dos, calidad. ¿Eso dos? Sí. Yo me estoy enamorando, sí. ¿Cómo que no? Sí, claro que sí. Sí, cómo no, cómo no me voy a enamorar. Sí, señor. Odol en el aire. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a ponerle un poco de, al del Pulpork le pondría unos tomatitos, sí. Unos tomatitos. ¿Por qué no? Y tengo unas hojitas de lechuga. Así que voy con la tapiola. Ay, escúchame. Se la dedicamos a Blas, que nos mira todas las mañanas. A Beto. Sí, señor. Y le mandamos un besito muy grande. Gracias por hacerme acordar, Agustina Díaz. Un beso. Un beso grande, Abo. Un beso, Abo. Te queremos. Voy por acá. Este es el de pollo crispy. Ya no tenemos calor. Venga con el pollo crispy. Escúchame, Luján presenta el libro hoy. Hoy a las 3 de la tarde, en la Feria del Broly, Luján Baleiras presenta su libro. Morroncito asado. La crispy. Ahí está. Y esto lo tenés acá. Ahí voy. Morroncito asado. Vengo con el otro. Colóquese. Acordate que la extraña arriba tenía rallada, proboleta, ajo y perejil. Y qué más, nada más, por amor de Dios, a presentarlo, a ponerle la tapiola. ¿Querés que lo abra el diome? Sí. Este. Dale. Vamos. Señora, señor, es un encanto estar con todos ustedes. Mirá lo que es. Es mágico. Es mágico. Vamos, bravo. No tenemos que ir, de corazón, los queremos, nos vemos en lunes. Pase de la mejor manera. Gracias a todos. La mejor. La mejor. No se lo pierdan. Todos los informes que va a ir pasando, Dani Gómez, Rinaldi. Implacables todos. Sí, sí, señor. Muchas gracias a todos, a todas. Los queremos. Y ahora sí, a comer y hasta el lunes. Creo que sí. Chao, chao, hasta el lunes. Pero ahora todos vamos a comer. Las recetas de calabrese son espectaculares. Las recetas de calabrese son espectaculares.